Ellos tienen números que ya nos colapsaron emocionalmente en Puebla Capital, porque el Estado, de plano, ni hablamos, tienen números en Puebla Capital, no los que yo tengo, ellos tienen números que ya nos llevaron a la desesperación. Entonces, vienen cosas peores. Cuando era presidente del Senado, me tocó ver a una senadora que se encadenó ahí en la mesa directiva y que se vistió de Barney, en su legítimo derecho, en su legítimo derecho. Entonces, ¿qué va a venir? Pues no sé, no sé, pero muchas cosas de las cuales nosotros pues estamos preparados, pero estamos en la propuesta. ¿A qué venimos? A plantear el programa de Bienestar Animal.